El director Matías Meyer construye una historia sobre un tema que ha obsesionado a su padre, el historiador y autor del libro La Cristeada, Jan Meyer. Para mí era importante hablar de esta historia porque sentía que en mi generación se habían terminado las utopías, se habían terminado los ideales y estos cristeros, pues básicamente su historia es que se rebelan y luchan por una causa que ellos creen justa. Y también porque ellos quisieron dar su sacrificio como un testimonio, yo creo, para las generaciones futuras. Debemos ser honestos en todo, esto que hacemos no es un robo, no es una venganza por lo que nos han hecho. Desde el principio cuando yo vi las fotografías de Archivo La Cristeada, que fue lo que también me atrajo mucho para meterme en este tema, yo les veía las miradas a las personas y decía, algo me intrigaba, sentía que estaban poseídos, que estaban elevados, que algo tenían en esa lucha que los elevaba en cierta forma. Y entonces eso fue como lo primero que tuve muy claro cuando empecé a escribir la película, que quería trabajar con actores no profesionales, con verdaderos campesinos, que hubieran trabajado en la tierra, que hubieran estado al sol, que más allá de sus poderes actorales tuvieran como un aura. Que no conocemos la verdad, vemos blanco lo que es rojo, vemos rojo lo que es blanco. Conocí a un señor que se llama Don Guadalupe Villalpando, este mismo señor me llevó de casa en casa a buscar a los tipos de rostros que yo estaba buscando, y decía, yo los quiero flacos, mal encarados, porque sí, quería rostros como duros, como fuertes, que pudieran dar miedo, que pudiera ser gente que estuvo luchando, que puede matar, sin pensarlo dos veces. Por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupada, me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Soy un campesino y a lo pronto me miré en frente de la cámara y yo sentía que se me enchinaba el cuero. ¿Por qué? Porque mis abuelos vivieron toda esa época de los cristeros. Mis abuelos eran rancheros, campesinos, y se levantaron en armas por la misma injusticia que estaba pasando en nuestra nación. Me interesaba hablar acerca de la fe, no tanto la fe religiosa, sino la creencia en que se pueden cambiar las cosas, en que vale la pena tener ideales, y por más desigual que sea la lucha, unos pocos hombres, un poco la historia de David contra Goliat. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Para mí todas las religiones que encaminan a Dios son buenas. Y me impactó mucho el argumento, la esencia de la película, porque mientras no se combinen, en mi concepto muy particular, mientras no se combinen la sabiduría con el amor y el poder, vamos a seguir igual. Yo creo que todos debamos ponernos por Cristo Rey, aunque se enojen de a Dios. Es un tema muy poco conocido todavía en México, hay mucha ignorancia todavía, hay muchos prejuicios, no es ya un tema tabú como lo fue, y entonces yo quería echar un poco de luz también en ese periodo de la historia, aunque la película no considero que es una película histórica, es más bien pasar tiempo con los actores. Espero yo más bien que en el público cree curiosidad para que después más bien vayan a leer los libros y saber exactamente qué fue lo que pasó. Yo creo que el espectador termina creyendo que es posible cambiar las cosas, porque los vemos creer tanto en nuestros personajes, que creemos con ellos como espectador. Me nace del corazón agradecerles a todos, a todos los cineastas que han concurrido aquí y sobre todo al señor Matías, a su señor padre que tantos datos recabaron para esto, vuelvo a decir, para que las conciencias de los mexicanos al menos despierten a la verdad y que no se quede en el olvido la experiencia tan grande que nos regala a través de este film. ¡Gracias!